Fue con todo el impulso ahí, motivado por sus compañeras élite, dama Caunilo Andrés Sánchez del Club Evolution Bogotá El Cicroso en la zona pro Fuerzo el impulso de la técnica, levanta Ahí pasa, sigue todo el éste Vamos a ver cómo le va en el ritmo Samba, Verdeca, Electronica, cómo le va sin la zona del ritmo Parece que bachata Última recta y cruza